Bien, ahora sí vamos dándole inicio a lo que será la primera entrevista de esta tarde, ¿ah? La empresa es Digi Kids, ¿ah? Y los voy a presentar, ella es María Paula Quevedo y Rodolfo Ramos, ¿cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos los amigos de Emprendedores. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Chicos, cuénteme, ¿cómo inician con esto de Digi Kids? Bueno, en verdad ha sido, digamos, algo no esperado. En mi caso, yo soy profesora y trabajo con niños ya hace mucho tiempo y a raíz de la pandemia, yo creo que, bueno, todos hemos pasado por esto, menos los profesores, dijimos como, ¿qué va a pasar, no? Estábamos un poco como, los chicos se van a adaptar, no se van a adaptar, entonces yo abrí una página en las redes sociales y ahí es donde Rodolfo me contacta a mí y todo ha sido virtual, ¿no? Y nos conocimos virtualmente y es ahí donde él me propone esta idea tan bonita, ¿no? Nosotros empezamos en la época de la pandemia, como menciona María Paula, la idea surgió a partir de, yo tengo un hijo que tiene tres años y en su momento yo me sentí no tan conforme con lo que me estaban brindando en el nido y, por ende, el espíritu emprendedor que a veces uno tiene salió a la idea de hacer Digi Kids y, bueno, antes solo era la idea de hacer un programa para niños y por ahí vi la página de María Paula y la contacté y contactamos también a Alicia Ballesteros, Misali, que también es parte del equipo, también hay una sociedad que en ese momento estaba haciendo una maestría en España, Natalia Ríos, empezamos a armar el equipo y, bueno, empezamos a hacerlo inicialmente por videollamadas y cuando era la época que no se podía salir de casa, empezamos a planearlo, constituimos la empresa, también así en pandemia, entre que no se podía y si se podía ir a una notaría y finalmente nació Digi Kids como un proyecto muy lindo que hoy día ya tiene un tiempo cuatro o cinco meses, más o menos, que ya tiene un programa y que realmente está ayudando un montón. A los padres de familia es un programa de acompañamiento, es una plataforma digital dirigida a niños de dos a cinco años y que actualmente ya se está consolidando dentro de lo que nosotros queremos, llegando a empresas, llegando también haciendo algunas alianzas y que creo que hoy día eso lo puede convencer un poco más María Paula. Tenemos mucha satisfacción de cara a que nuestros usuarios, que son los padres de familia y sus niños, están contentos con el contenido que brindamos. Lo importante, ¿no? Que bueno, que las personas lo hayan haciendo, porque creo yo que este tema de lo que es lo infantil, la educación inicial en este caso, ha sido como que un poco olvidada por el Estado, ¿no? Porque en esto de trabajos de estudiando en casa, ¿no? No me he percatado, bueno, no he visto que haya, estén haciendo específicamente algún tipo de taller para niños pequeños, ¿no? También siento que es complicado por lo que quizás un niño de cinco años, de cinco, cuatro años, como que puede entender un poco lo que es ahorita, bueno, mirar algo por la televisión, ¿no? Pero los niños de dos, tres años, ¿cómo hacen ustedes para poder captar la atención de esos niños? Sí, de verdad que parecía algo imposible, ¿no? Realmente cuando empezó todo, una de las cosas que yo también me decía era cómo voy a hacer para que los chicos puedan conectar y puedan aprender, divertirse y también hacer una conexión conmigo, ¿no? Que eso también es lo que normalmente en un nido, en una escuela, se genera mucho, ¿no? Se forma el vínculo con la profesora y el estar con los demás niños también, ¿no? Entonces, definitivamente al inicio fue muy difícil, creo que para todos, para profesores, para papás, para niños, y una de las cosas que The Kids tiene muy en claro también es que somos un equipo, ¿no? ¿No? Trabajamos nosotras, están los papás y los chicos, ¿no? Porque realmente ahorita sin los papás nosotros no hubiéramos podido llegar a los chicos ni ellos poder hacer ciertas actividades o poder aprender ciertas cosas sin la ayuda de los papás, ¿no? Que es fundamental. Y de verdad que en esta pandemia los niños nos han enseñado que se adaptan a todo, ¿no? ¿No? Particularmente enseño a niños pequeños y parece sentir cómo puede evolucionar y cómo puede gustarles ahora también las clases virtuales, cómo pueden estar conectados y ya saber la rutina, saber qué toca, qué no toca. Igual con los videos, ¿no? Que yo creo que tanto yo como Miss Ali buscamos eso, que los chicos aprendan y se diviertan, ¿no? Que sea un momento en el que van a no ver un dibujo, sino vernos a nosotras y poder aprender y divertirse, ¿no? Junto con los papás también. Algo que también es importante resaltar es que nosotros desde que iniciamos las grabaciones del programa The Kids, contamos con un estudio, actualmente estamos en este estudio también haciendo gente de vista, y es un estudio pues que tiene luces, que se graban con tres cámaras, todo el contenido siempre se ha grabado en 4K, con tres cámaras, y eso hace que el contenido se ha hidratado porque el niño está viendo la pantalla, pero realmente tenemos cambio de cámara, de animación, si se está hablando de algún tema, si se habla de la imagen, si se habla de animales, tal, de los animales en imagen, hay mucha animación en los videos, realmente confiamos mucho en esos productos, al punto que confiamos tanto en el producto que nosotros tenemos con algunas empresas convenios donde les regalamos el contenido por una semana, totalmente gratis para que los papás lo prueben, y estamos nosotros muy seguros que los papás lo prueben una semana, y la siguiente semana están inscribiendo al niño en algún paquete que nosotros tenemos, sea solamente videos, o también son las clases que tenemos profesora niño vía Zoom, donde tenemos grupos máximo de 5 personas, en promedio están 4 niños por clase, y ahí es donde la misa interactúa pues también con los niños, y lo que mencionaba mis pali es que en realidad, ¿no? El niño 3 años, 4 años, están súper adaptados al Zoom, o sea, ya hoy día ellos saben que tienen una videollamada, tienen una clase por ahí, y eso realmente ha despegado bastante bien, y bueno, a raíz de la pandemia se ha digitalizado mucho el tema. Incluso los chicos saben manejar la computadora también, ¿no? Ahora ellos mismos apagan, prenden el aves, en qué momento apagarlo, prender la cámara, es increíble cómo han podido adaptarse, ¿no? Y aprender todo esto. Claro, lo que pasa es que los niños de ahora pues nacen ya con la tecnología en la mano, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi sobrinito que recibe un año, y su mamá ya le sabe lo que es darle el celular, se pone a ver dibujos en el celular, si bien es cierto todavía no sabe prenderlo, apagarlo, por lo mismo que es todavía pequeño, pero sabe lo que es un celular y para qué se utiliza, ¿no? Porque ya prácticamente ellos nacen con la tecnología bajo el brazo, ¿no? Pero para saber un poquito más de DigiKids, ustedes me dieron un video que yo le iba a poner de presentación, pero preferí que ustedes nos cuenten un poquito, pero vamos a lanzarlo en este momento para saber un poquito más de qué es exactamente lo que estamos hablando con la empresa DigiKids. Hoy nos encontramos en medio de una gran revolución que cambiará nuestro mundo. Cambios que también transformarán la vida de nuestros niños y de su educación, pero que traen consigo grandes oportunidades para reimaginar la manera de educar y de poder llegar a más hogares del país. Por eso, presentamos DigiKids, un programa digital orientado a la educación infantil, un espacio de aprendizaje con actividades pedagógicas e interactivas que busca acompañar a los niños en su crecimiento a través de un ecosistema que engloba a niños, padres y maestras. Contamos con el liderazgo y experiencia pedagógica de Miss Ali y Miss Pali. Hola, soy Alicia Ballesteros, maestra de educación inicial, también conocida como Miss Ali. Desde el primer día que entré a un salón de clases y sentí esa alegría y esa magia que transmiten los niños, me di cuenta que era lo que me quería dedicar para toda la vida. Hola, yo soy María Paula Quevedo, Miss Pali, psicóloga de profesión y maestra de corazón. Tengo siete años trabajando con niños y desde ahí lo más valioso para mí es dejar huella en cada uno y enseñar siempre con el corazón. En DigiKids nos enfocamos en cuatro áreas de aprendizaje. Psicomotricidad, pensamiento lógico, comunicación, exploración y actividades adicionales, manualidades, mini chef, cuentacuentos y experimentos. Además, fomentamos el trabajo para educadoras de inicial, capacitándolas y dándoles las herramientas para generar un ecosistema favorable al desarrollo infantil. Nuestro objetivo, dar una educación igualitaria de calidad a los niños de nuestro país. Por eso, hemos creado cuatro paquetes educativos con actividades didácticas y un plan de acompañamiento personalizado a los padres con precios al alcance de todos. Donde podrán acceder a nuestra plataforma, revisar las actividades programadas, coordinar las sesiones con los niños y unirse a nuestros DigiTips con la visita de especialistas infantiles. En DigiKids impulsamos que nuestros padres de familia reimaginen con nosotros la educación para sus hijos. Ingresa a www.digikidsperu.com y conoce más. Ingresa a www.digikidsperu.com enganchados con tantas cosas que uno ve. Los niños les gusta mucho el tema de los colores. Eso es lo que más les jala a la vista, ¿no? Y realmente he visto que tienen mucho, mucho trabajo. Realmente los felicito. Y me alegra que haya una plataforma más para esos niños que en realidad sí, pues, han sido para mi parecer los más afectados en esta pandemia. Porque es como que un cambio total de ya no ir al nido, ¿no? No ver a los amigos, no entienden en realidad por qué no pueden salir, por qué dejamos de ir al colegio, por qué mi amiguito del costado no puede venir a visitarme, ¿no? Realmente ha sido el grupo, las personitas pequeñitas las que más están sufriendo este tema de la pandemia, ¿no? Y me alegra realmente que tengan este tipo de plataforma. Pero veo que tienen varias cosas, ¿no? Incluso también brindan algunos talleres que he visto de repostería, de arte. ¿Cuánto es lo que dura o cuántos días es lo que duran las clases? Bueno, nuestros paquetes tienen una relación de un mes, donde, dependiendo del paquete, o sea, un paquete más básico que tenemos es a partir de 69 soles, que ahí arranca DigiKids y lo vemos bastante accesible para todos los papás en realidad. Y en ese paquete te incluye dos clases semanales con una relación aproximada de cada clase de 20 minutos aproximadamente de duración del contenido de los videos. Pero cuando ya lo trabaja el papá con el niño, eso puede tomarle 50 minutos tranquilamente porque hay actividades que hacer como manualidades, donde cada niño tiene su tiempo, ¿no? Hay niños que pueden hacer la manualidad mucho más rápido, otros un poco más lento. Y eso también se le dice a los papás que realmente cada niño tiene su avance diferente, ¿no? O hay una manualidad de números, hay algunos niños que son más rápidos con eso, hay otros niños que psicomotricidad, de saltar, bailar, jugar. Entonces cada niño va teniendo su avance y creo que eso lo puede explicar mejor que el contenido va por ahí, ¿no? Sí, sí, y de verdad que lo que hemos buscado también es ese tiempo en total lo hemos dividido en tres, ¿no? En tres videos que ellos reciben y cada videíto que reciben es de un tema diferente, ¿no? De un área diferente también. Entonces en un video pueden hacer psicomotricidad, en otro trabajamos algo de comunicación y de ahí algo de pensamiento lógico, ¿no? Que abarcamos todo lo que es matemática. Pero en verdad cada video es pensado en ellos, ¿no? De verdad que buscamos la manera y jugamos bastante con la animación también. Creo que ese es un plus que tenemos muy importante en que salen animaciones de animales, figuras geométricas, incluso a veces conversamos con muñequitos creados por nosotros también, y videos de animales reales, cosas que a los chicos les pueda llamar mucho la atención, ¿no? Entonces, sí, el primer paquete, como dice Rodolfo, es de 79 soles. Dos veces a la semana reciben tres videos por día, ¿no? Que en total son 20 minutos. Y ahí nos pasamos al siguiente paquete que es el de 99 soles. Y este paquete lo que te incluye son ya tres clases semanales, eso también al mes, ¿no? Que eso ya en número de clases son 12 clases al mes en el paquete de 99 frente al de 69 que tiene 8 clases al mes. Tiene 4 clases más de 20 minutos cada clase. Y adicionalmente eso también incluimos, tenemos packs de refuerzos que son cuentacuentos, experimentos, temas que se tratan adicionalmente. Y también lo que nosotros damos es el Digitip. Nosotros inventamos este término, el Digitip, donde hemos invitado a especialistas sobre niños a que puedan hablar con los padres. Hemos tenido, desde un odontólogo que vino y contó cuánta pasta hay que echarle, cuándo hay que cepillarle al niño y todos esos temas que a veces son tabú para los papás que no llevan al niño al dentista, ¿no? Cuando es chiquito. Por otro lado vino también una nutricionista que te da tips de cómo darle comida al bebé, si no está comiendo, 30 años, 4 años, qué debería comer, qué alimentos reforzar. Tenemos un coach familiar. Bueno, y fuimos sumando especialistas de niños, que efectivamente es un nicho que, como comentaste al inicio, no estuvo tan atendido, ¿no? Y también eso agarró frío a todos. El mismo nido estaba frío y lo que los nidos estaban haciendo es mandar el contenido, grabados con el celular de la MIS y temas así que eso fue un poco la fortaleza nuestra, ¿no? Nosotros lo que decimos fue hacer una inversión fuerte en lo que era producción. Y tenemos un estudio donde hacemos las grabaciones, tenemos una producción que hace la edición de los videos. Entonces, el modelo de negocio nuestro va un poco por ahí. El modelo de negocio va a que nosotros podemos el mismo contenido dárselo no a 20, 30 niños, sino dárselo a mil niños, a dos mil niños sin ningún problema, en que podamos cerrar una alianza y que lo estamos buscando actualmente, estamos queriendo regalar el contenido a alguna ONG en provincia, algún albergue en Lima, que este contenido pueda ser gratuito para estos niños y que efectivamente tenga un fondo que finalmente es ese, ¿no? Que darle herramientas a los niños, y cuando lo hablábamos con Paley al inicio, de la idea de, al final era una idea de un emprendimiento bonito, pero que realmente ya cuando lo fuimos entendiendo más a fondo, la edad más importante de aprendizaje para una persona es esta, la de tres a cinco años te define lo que vas a hacer en adelante, ¿no? Y nos centramos en eso realmente, el gobierno tampoco se centró en ese tema de los niños chiquitos y tampoco es un tema que lo critiquemos a gran manera, sino que esto agarró frío a todo el mundo. Y por eso es que fue una oportunidad para nosotros y estamos consolidando un poco la marca este año para que podamos darle más fuerza y seguramente cuando se levante la pandemia, cambiar un poco el modelo. Pero hoy el modelo es el que tenemos, nos funciona bastante bien, y es un contenido grabado en estudio, que como menciono, no necesariamente es para un grupo nada más de niños unidos, sino se puede llevar a todo el país. Creo que también algo principal, que creo que hablo por todos, que nos llevó también a hacer este proyecto y hacerlo con tanto amor, es el poder llegar a varios niños, ¿no? Creo que eso fue algo principal de todo. De decir, ok, vamos a hacer algo súper bonito, súper bien trabajado, pero queremos que lo vean un montón de niños, ¿no? O sea, de verdad que, y que aprendan, que puedan divertirse y aprender un montón de niños desde que los que no pueden acceder a de repente a un nido, a los que se les complique, en fin. Pero yo creo que sí queremos todavía llegar a la mayor cantidad de niños que se pueda para que puedan disfrutar y aprender, ¿no? De estos videos tan bonitos y hechos con tanto amor. Mira, bueno, la iniciativa que están teniendo de querer brindarle su trabajo a ONGs es importante realmente y es digno de felicitar nuevamente, porque, claro, hay personas que no pueden quizás acceder a este tipo de información, ¿no? Y, bueno, referente a lo que es en general la pandemia, en este momento pues los niños están en casa y están, los papás buscan cualquier tipo de plataforma para poder entretenerlos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con DigiKids cuando los niños ya comiencen ir al nido? Pues, más o menos, si no me equivoco, estaría programado a partir de julio del 2021, ¿no? Que es lo que más o menos está dando el, bueno, el presidente, ¿no? Más o menos eso es lo que, la información al menos que manejo, que a partir de julio aparentemente ya volverían a hacer clases físicas. ¿Qué va a pasar con DigiKids cuando esto suceda? Nosotros nos nominamos DigiKids no como un nido, ¿no? Sino nosotros somos un plan de acompañamiento. Y justamente como plan de acompañamiento la idea es que esto pueda continuar en el tiempo y, como lo dice el nombre, seguir acompañando a los padres en algunas actividades para que el papá pueda disfrutar un tiempo con el niño, haciendo algo que pueda hacer crecer al niño, ¿no? O sea, tenemos actividades de psicomotricidad, por ejemplo, que son ejercicios para ver que el niño esté creciendo de acuerdo a esta edad o actividades de número o alguna manualidad que lo ayuden al niño y finalmente el objetivo de DigiKids es que esto siga creciendo y seguramente a julio apuntaremos a tener un local físico, seguramente para que vengan los niños y seguir con lo que queremos, un plan de acompañamiento. DigiKids no nace como un nido, no tiene la intención de ser un nido, sino va más como una idea de acompañar, de un refuerzo, ¿no? No, en verdad, a DigiKids pueden entrar niños que están en nido y aún así pueden tener un nido que les va a reforzar lo que están trabajando ellos en el nido y niños también que no pueden estar en un nido que les va a servir, obviamente, para aprender y reforzar, ¿no? Es para los dos, no somos un nido, sino somos un acompañamiento y un refuerzo para tanto los niños como los padres, ¿no? Dándoles herramientas. Ok. Claro, sí, y es un muy buen acompañamiento, ¿no? A los niños hay que mantenerlos ocupados porque si no están haciendo travesuras en casa, ¿no? Porque de por sí a un niño no le puedes decir quédate sentado, ¿no? Porque excepto que esté enfermito, que se pueda sentar ahí porque está malito, porque se siente mal, ¿no? Pero de por sí el niño puede estar a mil por hora constantemente y siempre es bueno darle diversas actividades y sobre todo que hagan que trabajen su mente, que trabajen varias áreas de su cerebro que en realidad se necesitan, ¿no? Porque como tú lo mencionaste y lo voy a recalcar, desde pequeños es lo que van a hacer más adelante, ¿no? Si tú le das una buena formación desde pequeños, ese niño pues de grande va a ser una buena persona, pero si tú no lo sabes corregir y no lo sabes educar, pues qué vamos a esperarlo cuando sea más grande, ¿no? Sí, 100%, en verdad, ahorita como mencionas, los chicos están en casa, o sea, están desde, es más, incluso recién veo que han empezado a salir un poco a caminar o incluso en los parques, he visto más cantidad de niños también que ya salen a jugar, a respirar un poco el aire, ¿no? Porque para ellos también les genera bastante estrés, bastante ansiedad y han sido, claro, empezamos con un mes y han sido, imagínate cuántos días que hemos estado, que seguimos con este tema de la pandemia y del virus, ¿no? Entonces, incluso a mí me parece increíble cuando los veo salir y no se sacan la mascarilla y también se han adaptado a eso y a todos los protocolos, bueno, que hay que seguir ahora y que ellos lo hacen, ¿no? Y ahora juegan con la mascarilla y están subiendo, pero ahí están con la mascarilla y eso lo han adquirido, ¿no? Y lo han aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que DigiKid es una herramienta súper importante y que les va a dar muchísimas herramientas, va a dar la redundancia a los papás para poder trabajar con ellos y que ellos desarrollen desde la motricidad fina, la psicomotricidad, cositas de arte también que les gusta mucho, su creatividad, repasar los números y como te he comentado desde el inicio, es jugando, ¿no? Tratamos de que todo sea jugando y que lo puedan aprender disfrutando, ¿no? Que es lo principal. Claro. Una última pregunta para terminar. ¿Ustedes consideran que en la televisión peruana se ha olvidado de ese público infantil puesto que en televisión no hay programas ya infantiles, ¿no? Y si tú comienzas a buscar, exceptuando a algunas personas que cuentan con cable, que por ahí pueden poner algunos canales, en general lo que es aquí en el Perú la señal abierta de Perú no tiene, ¿no? El público infantil es un público que está siendo dejado de lado, ¿no? Sí, como mencionas, desde que, por ejemplo, Aprende en Casa no estuvo dirigido a niños pequeños, o sea, de ahí ya el gobierno los quitó. Y que, de todas maneras, cuando ya lo empezamos a analizar también, no es un tema menor, pero sí ponte todo lo que tenía el Ministerio de Educación que hacer, desde que no pierdan el año los millones de alumnos que ya van de primer grado a quinto de secundaria. Este era un tema más, y lo que ellos hicieron fue hacer algunos temas que los ponen en internet y los van colgando nada más, pero no hicieron contenido. Entonces, a nuestro parecer, el contenido siempre va a ayudar, porque el niño finalmente es didáctico, va a poder ver y luego hacer algo en casa, y que por ahí un poco lo que también estamos tratando de hacer es que las cosas que usamos en las clases sean cosas que pueda conseguir cualquier niño, porque la idea es que, así como lo puede hacer un niño que esté en Lima, lo puede hacer un niño que está en Arequipa, un niño que está en Cusco, en Puyo, en Abelica, y un poco va por ahí el feeling que tenemos. El tema de la televisión, verdad, no lo sabemos seguramente, las razones tendrán de temas básicamente económicos, por lo cual no colocan contenido para niños pequeños, pero creo que una ayuda hoy día, y es importantísimo, es el internet, ¿no? Hay mucho acceso a internet, en todas las zonas, la penetración de los celulares, los smartphones es altísima, y con lo cual creo que de alguna forma eso puede contrapesar a ese tema, y eso es lo que tú mencionas, ¿no? Casi la mayoría de niños de 3, 4 años saben lo que es tener un celular en la mano, cambiar los videos, y eso ya se ve tan natural, porque son personas que han nacido en la era digital, y para ellos es tan natural eso, y es lo que apuntamos, ¿no? Que un poco en esa línea podamos seguir nosotros contribuyendo un poco en ese negocio que hoy día se está dando, pero sin perder el foco de que esto queremos masificarlo, y que también llegue al alcance de niños de diferentes zonas del país, y creo que principalmente para las mises eso es algo bonito, porque, bueno, yo no soy de educación inicial, para mí esto fue un emprendimiento a raíz de mi hijo, pero cuando ya conocí un poco a Miss Pali, a Miss Ali, realmente el tema de la vocación que tienen ellas, porque nosotros les planteamos un poco la idea a varias personas, pero fuimos viendo cuáles eran los perfiles que nos gustaban, y las invitamos a ser socias de esta empresa, y ahí cuando conocimos la vocación que tienen ellas, que lo puede contar, Miss Pali tiene mucho tiempo ya haciendo este tema, ama a los niños, le gusta, o sea, tiene un fondo de que va más allá de un emprendimiento de negocios, y no va también por un tema de tema social, de poder llegar a más niños, de poder llevar este contenido a la mayor cantidad de niños del país, y contribuir en algo también al desarrollo de estos niños, ¿no? Claro, muy bien dicho, Rodolfo, lo que tú has dicho, sí, pues es verdad, y sobre todo lo que acabas de mencionar de lo que son las profesoras de educación inicial, ¿no? Lo que uno más quiere es eso, ¿no? Que sentirse, sentir el cariño de los niños, ¿no? Eso es lo que les gusta, eso es lo que los apasiona, y bueno, realmente el trabajo que ustedes están realizando es un trabajo muy, muy bonito, y me alegra conocerlos, porque eso da opciones a los niños pequeños que las cuales no han tenido mucho en lo que es, como lo dije, en la televisión en general, ¿no? Si bien así, ahorita hay bastante accesibilidad al internet, pero todavía hay niños que no lo tienen, ¿no? Y que su única manera de entretenerse es por el medio de la televisión, y lamentablemente los niños pequeños han sido como que rezagados, ¿no? En este tema de la pandemia, si bien es cierto, lo has mencionado, sí, es verdad, el gobierno está preocupado por, más que nada, por la educación primaria y secundaria, y como que no se supieron centrar mucho que los niños pequeños también necesitan educación. Bueno, ha sido un gusto tenerlo con nosotros, realmente, muchísimas gracias, denos sus redes sociales, sus números, ¿cómo los ubico? A ver, desde las redes sociales estamos como Digit Perú, en Facebook e Instagram, bueno, ahí ya los números están por ahí, se ve en pantalla también el número de WhatsApp que tenemos para cualquier información, el correo es info arroba digit.p, para cualquier información, y también invitar a las empresas o a otros emprendimientos que estén saliendo, que podemos, estamos muy abiertos a hacer alianzas, nosotros hemos cerrado alianzas importantes, ya, el BVA, Diners, Scousha Bank, que le estamos dando este contenido, como te comentaba al inicio, una semana gratis a los colaboradores, un descuento adicional en los paquetes, y eso nos ayuda un montón a seguir creciendo, pero que seguimos muy abiertos a hacer convenios con las diferentes empresas, si es que alguien tiene un negocio, que tiene mucho personal, nos interesa darles el beneficio de que lo prueben, o sea, lo prueben y ya luego el personal decidirá si lo adquiere o no, y básicamente estamos yendo por ahí elementos, si alguien tiene algún ONG que te está viendo, que nos contacte, nos interesa llegar a niños de manera gratuita, tenemos varias cosas que queremos seguir haciendo, el proyecto todavía tiene como para rato, como está en pandemia, y luego pues reenfocarlo a lo que justamente mencionabas, cuando acabe la pandemia, vamos a tener que darle otra visión a DigiKids. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un gusto realmente haberlos conocido. Gracias. Gracias. Bien, ahí estamos con DigiKidsPerú, una nueva alternativa para que tú, mamá, papá, abuelito, hermanos, quieran entretener a sus hijos, ya saben que esta es una muy buena oportunidad, solamente tienes que entrar a sus redes sociales, como Digi, así como lo estoy diciendo, Digi con G, Kids Perú, tanto en Facebook, en Instagram, o puedes también contactarte al 941-814-003, hacen diversos talleres de rapostería, tienen talleres de arte, además van a hacer el acompañamiento para los niños que están en la educación inicial y quizás de repente en su centro donde los han ustedes matriculado no están haciendo clases virtuales, pues esta es una muy buena oportunidad para tenerlos entretenidos y poder así trabajar la mente de los más pequeñitos de la casa. Ahora sí, me voy a una pose y vuelvo con la siguiente entrevista de la tarde. ¡Gracias!